Hola, yo me llamo Aniol. Hola, y yo Miquel. Tengo 13 años. Y yo tengo 10 años. Yo voy con moto desde los 8 años. Y yo desde los 5. Ahora os vamos a enseñar cómo andamos en moto. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es lo que sabemos hacer. Espero que os haya gustado. ¡Adiós!